GESAME, fabricantes de maquinaria desde 1965. Dosificadora MH100 Hemos desarrollado y adaptado a las necesidades del mercado la máquina dosificadora MH100. La MH100 está especialmente diseñada para la producción de hamburguesas redondas y ovaladas, albóndigas, croquetas, canelones y formas especiales. Gracias a su versatilidad y adaptación a las solicitudes de nuestros clientes, conseguimos un considerable ahorro de tiempo en producciones medias altas. La dosificadora MH100 es una máquina muy fácil de manejar y sus dimensiones permiten adaptarla a cualquier espacio. Características y prestaciones La dosificadora MH100 consta de un depósito fabricado en acero inoxidable de 24 litros de capacidad. En su interior, un juego de palas son las encargadas de repartir y rellenar de carne el molde seleccionado. Los platos fabricados en polietileno alimentario ejercen de molde y gracias a la palanca reguladora del grosor conseguimos una dosis variable según cada necesidad. Si fabricamos hamburguesas, la dosis de carne oscila entre los 75 a los 350 gramos y podemos elaborar una producción de hasta 1.800 hamburguesas la hora. En el caso de albóndigas, croquetas y canelones, la dosis regulable oscila entre los 10 y los 40 gramos y la producción final será de hasta 3.600 piezas la hora. El regulador exterior de velocidad nos permite ajustar la producción en función de la destreza del manipulador. El pedal de trabajo nos facilita el funcionamiento, quedando las manos libres para elaborar el producto. Sistemas de seguridad La MH100 dispone de un micro de seguridad en la tapa del depósito y una tapa protectora de los expulsores para garantizar un trabajo sin peligros para el manipulador de la máquina. El primero se encuentra en la tapa del depósito. Es el encargado de detener la maquinaria en el caso en el que la tapa del depósito no esté correctamente colocada. Su misión es impedir que nadie manipule con las manos la carne del interior mientras la máquina trabaja. El segundo se encuentra en la base del depósito encima del plato giratorio. Se trata de una tapa protectora de los expulsores que evita cualquier atrapamiento por parte del manipulador de la máquina. Montaje y limpieza La MH100 es una máquina eficaz y fácil de montar y desmontar para su posterior limpieza. En primer lugar, seleccionaremos el plato o molde dependiendo del producto que queremos elaborar y lo introduciremos en el eje central, alineando con seguridad las ranuras del plato y del eje de arrastre y sellaremos el montaje colocando la tuerca de polivinilo y la ajustaremos con la llave de acero inoxidable. A continuación, montaremos el depósito teniendo en cuenta la colocación de las palancas laterales de sujeción de forma paralela a la base de la dosificadora y la armaremos dándoles un cuarto de vuelta solapando el depósito a la base. Las palas interiores las colocaremos en el eje central del depósito haciendo coincidir las ranuras de la pala de cuatro aspas con las del eje de arrastre y colocándolas en su posición correcta. Aseguraremos el montaje con la tuerca y la apretaremos con la llave. Con estas operaciones tendremos la máquina lista para trabajar. La dosificadora MH100 de la serie MH de GESAME es la solución ideal para sacar mayor rendimiento a tu negocio. GESAME, soluciones reales a las necesidades de nuestros clientes. GESAME, soluciones reales a las necesidades de nuestros clientes.